El Arne se va con perfil bastante pocho y 200 de ping Uy, la mamona lisa esta que tiene ahí Este contenido puede ser alto para todos los públicos, eh Bueno, tampoco es el premade del Joker ese, bro Bueno, bueno, paso, no lo voy a poner Son premades, eh Vale, vale, vale ¡Vamos, me va! ¡Venga, Mickey! A ver si en esta partida eres capaz de ir a nuestro equipo ¡Vamos! ¡Let's go! Ahí está, aprendiendo ya para infiltrarte en el otro equipo y ser de los suyos, eh ¡Vamos, va! A ver, Ubi, pa'lante, va Mete en molo que no quema Cielo, salida detrás de Saidi, barriles, barriles Bueno, guarde, barriles Uno, heaven Vale, ya estoy metido Corta, 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 he plantado, corta Cielo, cielo Tocad de cielo Te voy por detrás, ha saltado Sí, sí, se ha saltado, sí La va, por favor Me cago en ti, tirame en pena, pega, tío Estaba plantada para ahí El tío has tiqueado la defuse, ¿no? Sí, guau Tiro flash, chavales, eh Fuerto ¡Buena! Venga, ahora sí Ahora no nos hacen streamer, Sniper, explícadselo a los gabachos ¡Plante, plante! Vamos a dar prueba, Lelby Por favor, habla con nosotros ahora Lelby, te voy a plasear TT, te plaseo TT, ponte cerca RGV en uno ¡Ya! ¡Uh! ¡Qué blinde está! No veo nadie Sigue RGV, eh Pobrecitos, auto pesado Ahora, ahora viene el TT ¡Buena, coño! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Se va, se va, se va, Lelby! ¡A por él, a por él, a por él! ¡A por él, a por él! ¡A farmear bien! ¡Teles gol! ¡Y ya está! ¡Aquí hay M4! ¿Dónde vais? ¡Muy bien, Lelby! ¡Pero si tenéis! ¡Pero no, Lelby! ¡No me da igual, me da igual! ¡Pero tenéis tres Max y hay M4 en el suelo! ¡Pues mira! ¿Sabéis qué hacemos? ¡Con tres Max! ¡Otro RGV! ¡Vámonos, va! Tres veces la misma, yo creo que van a estar ahí todos ¡Que no, que no, que no! Que no se lo esperan, no hacerme caso ¡A ver! ¡Geben! ¡No aguas! ¡Cortáis, Geben! ¡Muerto, Geben! ¡Otro aquí, muerto! ¡Otro cielo! ¡Geben, Geben! ¡Sortaaaaaam! ¡Bustaaaam! ¡Ooooooooh! ¡Como estamos jugando, hermano! ¡Como estamos! ¡Como estamos! ¡Como está este equipo! ¡Pero bueno! ¡Ya voy primero, tranquilos! ¡Que va, Tane, Tain! ¡Ah! ¡Busteado! ¡Al fondo! Eso no me lo esperaba, eh ¡Vacside! ¡Vacside! ¡Muerto! ¡Luego, luego, luego, luego! ¡Ay, mía! ¡Como estamos arrasando! ¡Pero todos con! ¿Pero qué hacéis todos con? ¡Estamos bricando a ti! ¡Madre mía! ¡Me baitean encima! ¡Anda bajo! ¡Muerto D! ¡Muerto, no un corta! ¡Muerto, otro! ¡Para ver, para ver, para ver! ¡Uno nada, eh! ¡Lo visto de esa ahí! ¡Vamos para ver, gráctico! ¡Planto del Tiri, eh! ¡Cubrirme! ¡Quiero control! ¡Tengo control, tengo control, tallo! ¡Activating the bomb! ¡Follow the leader, 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 follow the leader! ¡Yo! ¡Follow the leader, leader, leader! ¡Bajaño, baño, baño! ¡Bajaño, baño, baño! ¡Bajaño, baño, baño! ¡Cómale, Miki! ¡Cómale, Miki! ¡Muerto, otro, otro! ¡Otro, otro! ¡La izquierda, la izquierda! ¡Eh, se ha pegado! ¡Hostia, me la hizo, tío! ¡Me la hizo, tío! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ahí hay que jugarse la matable! ¡Toma, toma, toma! ¡Vamos a hacer ahora, chavales! ¡Vamos a hacer la de medio por full medio vais a ir todos! ¡Full medio con Héctor! ¿Vale? ¡Con Héctor corta B! ¡Pues yo no sé por dónde he, pero a por los chicos! ¡Cerrar la puerta, tío! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Voy por abajo! ¡Muerto, Moster! ¡No veo, me han flaseado! ¡Matando, matando, pendifos! ¡CT, CT! ¡Moleo CT! ¡Certé al tío, eh! ¡No puede salir! ¡Tiro humo arriba! ¡A ver! ¡No puedo ver! ¡Detrás, detrás! ¡Trocao, ostia! ¡Otro, otro Heben! ¡Muerto, Heben también! ¡Aguas, agua! ¡Aguas! ¡Aguas es tuyo, Miki! ¡Vale, vale! ¡Aguas! ¡Cort! ¡Vale, nada! ¡Qué bien, guau, tío! ¡Va! ¡Buena, Miki! ¡Buena, Miki, he dicho! ¡Alesby! ¡Alesby! ¡Alesby, por favor! ¡Claro! ¡Alesby! ¡Que no lo entiendes! ¡Cuando lo hace bien, yo se lo digo! ¡Es la primera vez que lo escuchas, ¿no? ¡Cómprame, Miki, cómprame! ¡Sí! ¡La verdad es que creo que es todo lo que he jugado! ¡Pues ahora calcula! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cuidado, cuidado, Miki! ¡Alesby, solo con la bomba! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ya, ya! ¿Cuánto con? ¡Están cerca del bus! ¡Qué buena! ¡CT, CT otro! ¡CT otro! ¡Y salida! ¡Buena, chavales! ¡Por favor! ¡Uno hiven! ¡Uno hiven! ¡Menudos putichimos predators! ¡I like it! ¡Abrazos ulti! ¡Esperando en T! ¡Esperando en T! ¡Me ha robado la AK! ¡Se muere, se se muere! ¡Se va a maricarme! ¡Se ha pirado con mi AK, tío! ¡Le ha quitado el AK también al bambos, eh! ¡Sin salida! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Que te humedo el de sin salida! ¡Humeado sin salida! ¡Montomariles! ¡Dale, dale, dale! ¡Entra ya! ¡Entra! Voy por detrás, eh! ¡Shifteo ya! ¡Me quedo aquí en la bomba! ¡No piqueis heaven! ¡No piqueis heaven! ¡No piqueis heaven! ¡Ok! ¡Púralo, por favor! ¡Púralo! ¡Púralo! ¡Aaaah! ¡Y ahora van a mirar la espalda! ¡Ahora es cuando tenéis que salir! ¡Puro en CT! ¡Sin salida! ¡Sin salida! ¡Sin salida y abajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Para, pala, pala! ¡Papá, pala! ¡Papá! 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 ¡Ojo en el humo! ¡Ojo en el humo! ¡Tío! ¡Es que, tío! ¡Es que es una barbaridad! ¡Voy por largas! Eh... ¡Vas a llegar muy tarde! ¡Pero sí! ¡Ya que estás ahí! ¡Backside 1 o... o... ¡Al fondo! ¡Al fondo a la izquierda! ¡No sé cómo se llama eso, bro! ¡Yo tengo con! ¡Hay uno en con! ¡Yo tengo yo! ¡Camión! ¡Camión y banco! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Puto minimapa! ¡Conector! ¡Cuidado! ¡Por detrás! ¡50-2! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Nadie! ¡A la esquina de camión! ¡Muerto! ¡Entrar! ¡Detrás! 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 ¡Plantar! ¡Plantar! ¡Lo he visto! ¡Te necesito que comas ahí tú! ¡Que no me maten, eh! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Te has comido tu puto molo! ¡Sí! ¡Para matarlo! ¡Ha sido ahí un... ¡Ha estado mal! ¡La verdad! ¡Me entra, tío! ¡Corta! ¡Vamos! ¡Para adentro! ¡Corta! ¡Corta! ¡Bumeo! ¡Corta! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Me quemo! ¡Ct! ¡Corta ya! ¡Corta ya! ¡Plantar, corta! ¡Buah! ¡Que mal, corta! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Ya tira! ¡Aaah! ¡Buena! ¡Sin printa! ¡Sin pauta! ¡Sultanic! ¡Como me tira! ¡Eh! ¡I don't care! ¡Vale! ¡Una aquí! ¡Corta! 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 ¡Uno he tocado! ¡Corta ya! ¡Otro más en A! ¡Cortas, cortas! ¿Alguien me puede mirar? ¡Cortas, cortas! ¡Ya, ya! ¡No puedo plantar, pues! ¡Vale! ¡Tiene humo el pampocho! ¡Le da igual! ¡Ahora no lo tires! ¡Ya les he dicho dónde estás! ¡Presento! ¡Joder! ¡No! ¡Ya le hacéis ruido! ¡Ahí está! ¡Y sigue haciendo ruido! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Ya está muerto! ¡Una perometa! ¡Ahí está! ¡Una piquita fresca! ¡Le disparan! ¡Sale el solo! ¡Ahí está! ¡No mira ni arriba! ¡Puede estar arriba perfectamente! ¡Le sale el de arriba! ¡Mal! ¡Otro! ¡Tete, tete! ¡Tetele, tío! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Joder mío! ¡Hostia, qué malo eres! ¡Va a un puente! ¡Va a un puente! ¡Mira yo en mostel! ¡Alemi! ¡Si puede ser! ¡Este yo arriba! ¡Voy! ¡En a! ¡En a! ¡Buah! ¡Qué humos! ¡Pero qué estrate es esta! ¡Qué locura! ¡Brother! ¡Un estrate de locos! ¡Eh! ¡Voy! ¡Wow! ¡Dos hacia side! ¡Muerto uno! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Muerto otro! ¡Y otro muerto! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Hostia, Delby me lo ha robado ese! ¡Jajajaja! ¡La verdad es que he robado dos! ¡He robado dos! ¡No me engañas! ¡No me engañan a nadie! ¡Qué strat han hecho, chaval! ¡Piña, humo aquí! ¡Flar de botada para salir! ¡Bueno, bueno! ¡Molió un monster ahí va! ¡Nadie aquí, chaval! ¡Echo jove, eh! ¡Con! ¡Vente, vente, vente! ¡Vete, vente, vente! ¡No puedo irme! ¡Nadie, monster! ¡Todo fraguea, eh! ¡Vamos fraguea, eh! ¡Cómo fraguea! ¡No sabe ni cómo ha sido la Ronda, el inútil! Estoy esperando a que salgan... ¿se cree el ladrón? ¿Qué le parece? Oh, 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 oh Corta, corta Están por abajo por Monster, eh El último está con No, no, estaban con el último Estará en la espalda Vale, viene por aquí Vete, vete corriendo, Lesslie Vete corriendo a su base Si te vas corriendo a su base, ganas la ronda Fuera de tiempo ¿Qué has hecho, Lesslie? No, se me ha caído por las escaleras No, 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 ¡Esto me vidrio! ¿Qué ha pasado? ¡Te juro que no! Yo me caí ahí, tío En serio te vas a tiquitar vidas cuando saltas ¿Te has caído conector? Correcto, correcto Conector Conector, corrector ¿Y no te quites de vidas? Madre mía, qué nace, chaval Otro, 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 otro cerca con bomba I'm back, I'm back in this city position Uno larga, ¿eh? Larga aquí, con Tontito ¡Cierto! No sé el otro, ¿eh? Baño, baño, sí, sí, sí Lo tengo yo si no salís Claro, tenía que morir él, ahí está Me la ha pegado, me la ha pegado En larga, menos 78 en 3 A 22, ni una bala ha tardado Y la bomba en balloons, en globos ¡Ah, una, eh! ¿Ves, si qué? Os adelantáis a los acontecimientos Otro clutch más, hombre Tampoco hay que hacer daño ¡Ah, me cae en todos, todos! ¡Hay caer uno! ¡Madre mía, chaval! Me han fallado todas las balas ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Aguanta! ¡Muerto! ¡Májate, májate! ¡Májate, májate! ¡Muerto! ¡Muerto, dice! ¡Me lo he cargado, bloco, con la última bala! ¡El buen combo! ¡Ha quedado muy epic! ¿Ya está? ¡Qué malos son! ¡Qué maravilla la jugada, Erubi! ¿No tienes kit, no? ¡Esperate, espérate 10 segundos y empieza a defusas! ¡Oh, va! ¡No, quita, quita, quita! ¡Defusas ya! ¡E, Erubi, a ojo! ¡Calcula tú cuando te des justo tiempo! ¡Quita, quita, quita! ¡Defusas, defusas! ¡E, Erubi, no escuchas! ¡Tírate la pilla a los pies, bro! ¡No escuchas, no escuchas! ¡E, Erubi! ¡E, Erubi! ¡E, Erubi! ¡E, Erubi! ¡E, Erubi! ¡E, Erubi! ¡Uy, uy, uy, Erubi! ¡No! ¡Uuuh! Pues tampoco ha estado tan lejos, eh ¡No, no, no! ¡Un segundo más y has escuchado el piripiri, eh! ¡Me dio tiempo, medio tiempo! ¡I'm back, I'm back! ¡I'm back! ¡Se han ido, se han ido, se han ido a baño! ¡Gente aquí! ¡Me ha pegado el de con! ¡Me entiendo! ¡Muerto! ¡Cambia, Lesslie, cambia, que tengo menos vida! ¡Uno con, eh! ¡Unos 30! ¡Uno, nada! ¡Larga, larga, larga! ¡Joder, qué mal! ¡Uno, banana! ¡Gente aquí! ¿Me desflasean? ¿Uno a la izquierda? No, desflaseo yo. Está en la izquierda. ¡Se ha ido, grave! ¡Tira, tira, vete corriendo! ¡Joder! ¡Vale, Monster izquierda abajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No hay pasta, eh! ¡Rusear medio! ¡Rusear medio! ¡Me quedo yo en ver! ¡Rusear medio! ¡Rusearles medio! ¡Uno que se suba al banquito, chavales! ¡Y los otros que puseis medio! ¡Meter piñas! ¡Y les coméis y les quitáis las armas! ¡Y luego aguantamos! ¡Buena! ¡Con, con, con! ¡Con! ¿Cuánto otro? ¡Buena! ¡Buena, eh, con! ¡Nadie en B, eh! ¡P, ahora! ¡Muerto! ¡Buena! ¡El último en Balloon, sí! ¡Es la bomba, va! ¡Ah, ha salido por aquí! ¡Me ha hecho las conectoradas, eh! ¡No sé qué estaba haciendo ahí! ¡No sé cómo lo sabía, la verdad! Pero bueno, comió siempre. ¡El interferencia me han puesto! ¡Hombre, es que eres el que más molesta! ¡Hombre, es que eres el que más molesta! ¡Hombre, es que eres el que más molesta!